Mi nombre es Ricard Serrado y soy el director comercial de Ankar. Quería introduciros en nuestros equipos dentales, en este caso en el SD-175. Este equipo es un equipo de mangueras colgantes, como podéis ver, electroneumático y que, como todos los equipos que fabricamos en Ankar, las partes principales están fabricadas con aluminio. La bandeja de instrumento, grupo hídrico, todo el sillón, son con piezas de aluminio fundido que esto nos asegura una durabilidad al cabo de 10, 15, 20 años, sin cambio de color y sin cambio de forma. Es un equipo que permite muchas opciones, tanto en la bandeja de instrumentos, donde pueden elegir perfectamente el tipo de instrumento que necesitan, dos micromotores, una turbina, sonidos, con, sin luz... El grupo hídrico, donde nos permite adaptarnos a cualquier tipo de aspiración, húmeda, seca, sistemas de agua, de tratamiento de agua, como el sillón, el sillón, con diferentes tipos de cabezales, que nos permite una movilidad tanto posicional, como movilidad 3D lateral. El sillón está gobernado por el teclado principal, donde tenemos cinco memorias, y el control de la luz, agua y botones de acusiliares. En el grupo hídrico, y pensando con la ergonomía del trabajo, permite abrirse 70 grados, cosa que el auxiliar, si se trabaja a cuatro manos, le facilita la posición para trabajar junto a usted. Si se trabaja solo, la doble articulación del brazo auxiliar, también se acerca a su manera de trabajar, sea a las 9, las 12... Por último, el pedal. Un pedal multifuncional, un pedal que nos permite seleccionar agua, sin agua, chip blower, incluso los movimientos del sillón. Y así, por último, nuestro ADN, el aspecto humano. No dudéis en contactarnos para vuestras preguntas o dudas. Vosotros sois nuestra prioridad cada día. Nos preocupamos por ti.